¡Hombre, Alerbi! ¿Qué haces? No sé, nunca se me dio bien el Guitoshua ¿Qué soy yo? ¿Que no me veo la cara? ¡Que empieza, que empieza! ¡Corre, corre, corre! No, 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 que te vas a quedar encerrado Ahí te vas a jugar un poco, eh Soy Jack Sparrow Y tú eres... Nunca se me dio, nunca, no sé hacer el Guitoshua Tío, de en serio, deja de agarrarme ya Que te metes en el combinario Mira, eh, se han ido por aquí los piratas ¿Qué quieres, empezar con la creación? Empezar con la creación Tío, me encanta ir a gatas así, tío En cuclillas A mí se me boguean las piernas, me hacen como... Vale, empecemos, empecemos Vale, yo voy a construir hoy... Mira, mis bases, ¿cuál va a ser tu base? No lo sé, no lo sé, quiero algo... ¿Esto qué es, tío? Oye, pues no es mala idea, tiene pinta así como de trineo abajo, ¿no? En plan... Es un trineo... ¿Te pones una silla arriba? No, 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 esto es muy tuyo, tío Oye, ¿por qué me ponen consejos, tío? ¿Qué es esto? Yo voy a ir en una tierra montana Sí, ¿eso, tío? Sí, 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 lo veo, lo veo Un palet Entonces, tendríamos que poner en plan restricciones de estilo Solo se puede utilizar cosas de madera o de metal, ¿sabes? O cosas en plan, ¿sabes? Pero, ¿por qué, por qué, por qué? Vale, pues no, le digo porque si no acabo cogiendo el metal siempre y te gano, ¿sabes? Pero si me has ganado solo una vez Tampoco hemos jugado muchas más Bueno... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Es como un vórtice raro Eso no vale, tío ¿Por? No sé, porque tiene pinta de estar chetao Tú, ¿por qué saco cosas y no sale nada? Me estás haciendo trampitas, ¿eh? Vale, una pregunta Tú eres perfecto esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se me va! ¡Que se me va! Tranquila Tú, tío, me haría algún día, o sea, hacerlo realmente en el tiempo que nos ponen En plan, 60 segundos, ¿sabes? Es imposible, no se puede Está mal eso A ver... Es que yo lo dejaría así, o sea, este es mi asiento O sea, ya está, ya está Mis lados van a ser botones de la muerte Ah, bueno, yo lo veo como error, ¿sabes? O sea, qué bien ¿En serio? Sí ¿Esto qué es? Madre mía, tú, tú, tú Esto parece el desfile de Star Wars, si te fijas un poquito Es que parece el desfile de Star Wars Sí, de la primera película De una nueva esperanza En el que van... Bueno, en fin, es que no sé qué hago explicándote estas cosas a ti Eh, a ver, es que yo sí Yo tengo una manera de sacar el Battlefront Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, definitivamente sí Bueno, yo no quiero decir nada Pero lo mío va... Piensa en polvorosa Piensa en polvorosa ¿Qué te narices de pies en polvorosa? No, eso es cuando quieres poner pies en polvorosa En plan, que te quieres ir, ¿sabes? A ver Me voy a poner una... Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Que esto va evolucionando Vale, nos ponemos aquí a este A ver, Vy ¿Tienes miedo? Eh, no, la verdad es que no A ver, pero que está bien tener miedo, eh Que, chaval, me construyo aquí... ¿Qué has hecho? ¿Tienes miedo? Un salón, tío Pero sabes que eso no es simétrico, ¿no? Eh... No, no, pero sí Pero aguanta esto Ya vale Vale, pues me dejas a mí... Un poquito Sí, 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 sí Yo ya he completado Tío, ¿cómo hacía Chubaca exactamente? Hace... No, bueno No, eso es el troll de las cavernas Todos hacen lo mismo, tío No le das el mismo tío Es el mismo tío que solos hacer eso Tío que se gana la vida así Bueno, es digno, es digno Viene acoplada con un gran televisor Y un cuadro de tu familia Vale, vale, ya lo tengo, ya lo tengo Un asiento muy ergonómico con una lámpara Para que puedas alumbrarte y leer Mientras haces la carrera Es leer ¿Quién lee, tío? Mientras haces una carrera Yo Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado ya? ¿O tienes miedo? Por favor No, no, yo estoy... voy a comprobar que no hay sujeciones Inesperadas Vale ¿Le das? El primero, el primero que quiero decir Toma, eres tonto, eh El karma Bueno, venga, colócate Espérate, espérate Vale, estoy, estoy, estoy Sí, ¿qué me has tocado? ¿Por qué te has acercado? Seguro que me lo has liado un poquito Que no, que no, que no Sí, 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 seguro que me lo has liado Casco de persona Tú, Jack Sparrow está muy mal hecho, tío Tú, Jack Sparrow está muy mal hecho, me acabo de dar cuenta Sí, la verdad es que no se parece en nada Pero bueno Bueno, algunas palabras antes de pillar Tú, te vas a torcer y... Que no, creo que tú te vas a vencer hacia delante Porque has puesto como más peso a... No, no, pero está... Es un cabecero, ¿qué mierda es eso, tío? ¿Qué haces, Willy? O sea... ¿Cabecero de qué? Hay como un cabecero ahí Cabecero, tío En serio Es una valla de casa, tío Es una valla de casa, tío A ver, si este juego está bien hecho Eh... Yo he hecho cuentas aquí Y esto sale bien No, 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 no Mira, atento ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Tú, tío Tú, pero ven Tú, está chetao Es que está chetao Está chetao esa vara Dios santo, te lo he dicho Madre mía Chubaca Más 20 metros Más 18 Tú, tío A ver si, tío No, pero me está remontando un poquito Venga, hombre, que no Pero ha pillado mucha carrera al principio, eh Pero porque... Pero es que has hecho trampa, tío Seguro No, no, no Yo estoy allí Mira qué parro que está triste, tío Yo estoy aquí viendo... Pero es que ha salido como... Además Estoy... Estoy viendo a mi familia aquí En plan... Tú, tío No me lo puedo creer Es que he perdido, tío Que me he quedado parado Eh, tengo... Tengo tu bolito aquí Pero como vuelvo a casa No lo destruyas, tío No seas mala gente, tío ¿Dónde estaba el secreto de esto, tío? Mi bolito ¡Eh, eh, eh! ¡Pues déjame, déjame, déjame! En serio, pero... Tú, Alex, Alex, Alex Te la has jugado, te la has jugado Alefi, 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 suéltame Me voy ¿Ves? Es que está chetao Está chetao esto, tío Es que... La estrella de la muerte es una estrella de verdad, tío Me la he intentado... Me la he intentado liar ¡Cabrón! Que no, que no, que yo no he tocado nada Tú, tío, eh Hay algo aquí que sale disparado, tío Es la bola esta, seguro, tío Y puedes ver a tu familia, tío Es que además son súper buena gente, míralos Pero es que... O sea, ni siquiera es simétrico esto Que debería de vencer para un lado Es perfecto Bueno, he ido de lado, eh, la mayoría del tiempo No sé, tío Yo aquí... Me voy a callar Madre mía, te ha gustado, eh Luego te lo vendo Te lo vendo por un precio barato ¿Por cuánto? ¿Cuánto estarías dispuesto a...? Pues mucho, mucho No Pues te lo vendo por un poquito más